Las imágenes de Tobarra, sus gentes, sus tradiciones, evocan los recuerdos de los tobarrenses afincados en Cuart de Poblet. El trabajo y otros motivos hicieron a muchos salir de su Tobarra natal. 40 llegaron a Cuart hace mucho, pero no olvidan de dónde vienen. Quienes hoy nos acompañan, un día tuvieron que tomar la difícil decisión de abandonar su tierra y su gente. No, yo me vine con 18 años. Anorecio 8 años. Y soy aquí 42 años, me vine de 17 años. 43, ya soy más de aquí que de allí. Sabemos que contamos con un pueblo donde muchos vecinos tuvieron que abandonar su pueblo en aquellos años y la verdad es que estamos contentos y de hecho venimos ilusionados de ver caras, porque ellos viajan a Tobarra muy a menudo y los conocemos. Y la verdad es que nos ha sido muy grato visitarlos. Emocionados, los vecinos naturales de Tobarra reviven momentos de sus tierras manchegas. Me emociono mucho al ver mi pueblo. Fiesta, Semana Santa. La ermita, el cerro, el reloj, las calles. Me han recordado las calles más antiguas, lo de la avenida, que antes paseábamos por la avenida. Los mayores enseñan a sus descendientes las costumbres y tradiciones de su tierra natal. La encarnación y el calvario y muchas cosas. Y que hay otras historias que no están escritas en ningún libro, que es imposible encontrarlas en ninguna biblioteca, porque son nuestra propia historia, son vuestra propia historia. Es un día para los recuerdos y para intercambiar experiencias. Muy bien, así hemos visto un poco, yo hace ya muchos años que no voy por allí, y hemos visto un poquito de cómo está el pueblo ahora y me ha parecido muy bien. Y muchos vuelven cada año en Semana Santa y vacaciones de verano a reencontrarse con sus raíces. No voy mucho a mi hermano, sí, mi hermano va en Semana Santa, va para Navidad, o sea, bueno, y cuando hay puentes y ellos van mucho, pero yo y mis padres nos vinimos y vendieron la casa. Y he ido algunas veces con mi madre a la Semana Santa, y muy bonita como siempre, cada vez más bonita. Y me ha gustado mucho este encuentro entre los alcaldes de aquí, de Juárez de Poblés, que son el nuestro ahora y el nuestro del pueblo. Que nos ponemos a prepararlas pensando principalmente en quienes estáis fuera, no solo en Juárez de Poblés, pero quienes un día habéis tenido que abandonar vuestro pueblo, y las preparamos pensando principalmente en vosotros. Con el corazón partido entre Tobarra y Juárez de Poblés, hoy más que nunca todos ellos han visto unidos esos dos pedazos. Las dos localidades han estrechado unos lazos imposibles de romper. ¡Gracias!